Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Como ha dicho antes nuestro camarada Juan Carlos García, hoy Falange Auténtica está de celebración y queremos compartirla con todos ustedes. Porque además la celebración es doble. Estamos celebrando nuestro Congreso, nuestro Quinto Congreso, que supone otro paso importante en la andadura de nuestro partido. Y por otro, también, celebramos el 20 aniversario de la existencia de Falange Auténtica, desde que un día del año 2002, también aquí, en la ciudad de Alicante, realizáramos nuestro Congreso Constituyente, que dio inicio a esta andadura. Ha sido un camino en el que ha habido de casi todo, pero que ahora, si echamos la vista atrás, lo más importante ha sido la forja diaria y apasionada de nuestra alternativa política, y permítanme tener un recuerdo para aquellos camaradas que ya no están entre nosotros, a los que siempre tendremos presente y a los que aquí quiero rendir un sentido homenaje. 20 años no se cumplen todos los días y nosotros estamos orgullosos de hacerlo, aunque siempre perdure el sentimiento autocrítico y la esperanza de que lo mejor está por llegar. Falange Auténtica afirma su vocación de conformar un polo de oposición real al sistema partidocrático que está llevando a España a la ruina, a la miseria moral, a la degeneración de las instituciones por el uso fraudulento y partidista de las mismas, en beneficio de unos pocos y en contra de la mayoría de los españoles a los que se tapa la boca con promesas vacías de contenido, ayudas económicas temporales en vez de trabajo digno y estable, y ocio permanente en vez de fomentar la cultura, el estudio y la responsabilidad. Todo ello con el fin de moldear una sociedad hedonista, acrítica, resignada con sus desgracias, que permite a los que detentan el poder político y económico seguir disfrutando de sus privilegios a costa del sacrificio de todo. Vivimos tiempos difíciles, en los que se menosprecia valores que nosotros consideramos que son muy importantes. Valores como el esfuerzo, el trabajo, la honestidad, la integridad, el respeto a los demás, el patriotismo, esos son pilares sobre los que se debe asentar cualquier país para poder progresar y afrontar el futuro con garantías. Frente a esto, desde el propio Estado y todas sus terminales mediáticas, se promueve lo contrario. No lo que une y construye, sino lo que pulveriza y destruye. A la familia, a la vida, la cultura, la patria, a la salud, al trabajo. Todo se relativiza, es objeto de mofa y hasta de agresión legal. El Estado de las autonomías se ha convertido en una estructura hiperburocrática, pesada, cara e ineficaz. Una máquina de recaudar que ya no está al servicio de los españoles, sino de sus principales beneficiarios. Una casta política cada vez más grande y corrupta que vive a costa del esfuerzo de los trabajadores. Pero también han puesto al Estado al servicio de los enemigos declarados de nuestra nación, de aquellos que no se oculta, como hacían antes, bajo las capuchas, a la hora de proclamar sus objetivos como destruir la unidad nacional. Aquellos con los que el gobierno del PSOE y de Podemos han pactado para repartirse y continuar en el poder. Vemos como separatista y filoetarra, además de tratar de expulsar cualquier presencia del Estado en sus regiones y de silenciar a los cientos de miles de compatriotas catalanes, navarros y vascos que no están a favor suyo, además de todo eso, están imponiendo sus condiciones para aprobar leyes que afectan al conjunto de la nación y moldear así nuestra legislación a su gusto. Leyes como las que tratan de adaptar el Código Penal a sus intereses y que ha hecho desaparecer del catálogo de delitos al de sedición, en virtud de lo cual se va a producir una amnistía encubierta de los golpistas del llamado PROCES y les deje las puertas abiertas para volver a hacerlo. Aunque nos tememos que la próxima vez si tuvieran mayoría tras las próximas elecciones generales sería con un acuerdo previo y en colaboración con el gobierno de Pedro Sánchez. Porque no nos engañemos, no estamos solo ante una mera suma por estrategia parlamentaria entre Sánchez, su PSOE, Podemos y los separatistas. Estamos también ante una comunión programática e ideológica entre todos ellos para moldear España a su medida, anular la respuesta cívica y patriótica y silenciar y reprimir a quienes nos resistimos a eso. esa reforma del código penal que han pactado incluye también el sucio intento de cambiar la esencia del delito de malversación de caudales públicos con el deseo de complacer a los separatistas para exhibir las responsabilidades de sus líderes en la financiación fraudulenta del golpe al Estado y a España con dinero público. Eso dejaría abiertas las puertas a todos los ladrones de todos los partidos que han atentado desde sus cargos políticos contra el bien jurídico a proteger que son los recursos públicos procedentes del esfuerzo fiscal de todos los españoles. Esa comunión estratégica de la que estoy hablando entre PSOE, Podemos y su socio separatista se plasma también en esa perversión cristalizada en texto legal que han venido a llamar Ley de Memoria Democrática que viene a dotar al Estado con la potestad no sólo de establecer por ley lo que consideran verdad histórica sino que lo faculta para sancionar, cancelar y reprimir con dureza a quienes se salgan o objeten a la misma. Estamos ante una muestra clara de totalitarismo consignado ya en el boletín oficial del Estado que restringe las libertades de investigación cátedra docencia y expresión y además lo hacen con el escuro interés de enfrentar a los españoles por querellas del pasado promoviendo odio y enfrentamiento entre los vivos a base de instrumentalizar a los muertos de una guerra y el régimen que la sucedió que ya no viven más que en sus mentes sectarias. Llegados a este punto quiero en nombre de mis camaradas reivindicar a nuestro principal referente ideológico José Antonio Primo de Rivera uno de los españoles más brillantes del siglo XX con una trayectoria limpia honesta y comprometida con la España que le tocó vivir. Aquel movimiento político que él inspiró patriota social y revolucionario en demanda de una España unida libre y soberana es lo que nos motiva a estar aquí y continuar en la lucha. Ahora los promotores de la verdad histórica impuesta en clave stalinista pretenden volver a trasladar los restos mortales de José Antonio y nosotros queremos que se evite el circo mediático preparado por los sectarios del gobierno para eso porque pensamos que reposen donde sean sus restos que lo hagan dignamente y con respeto porque José Antonio su ejemplo su legado político y humano pertenecen al patrimonio del pueblo español y anidan en los corazones de todos aquellos que luchamos por la justicia social por la dignidad de las personas dentro de un sistema de libertades que garanticen la unidad de España. Quiero afirmar aquí que nuestra mano estará siempre tendida a todas aquellas personas que sin ser falangistas contribuyan cada cual desde el lugar ideológico que han elegido a lograr esos altos ideales que consideramos necesarios para obtener la concordia la libertad y el progreso de nuestro país. En estos 20 años de andadura hemos estado y vamos a seguir estando junto a la clase trabajadora española y a los sectores más humildes de nuestra patria. Esos españoles a los que la casta política no se acuerda más que en los periodos electorales pero a los que les es cada vez más difícil obtener un trabajo que permita satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Esos que soportan las subidas de los tipos de interés porque el Banco Central Europeo quiere frenar la inflación golpeando con fuerza a los trabajadores que son los eternos paganos de todas las crisis. Los mismos trabajadores que sufren la imposición separatista apoyada por el PSOE con la inestimable y cobarde colaboración del PP y no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna en la lengua común que en el idioma que hablamos más de 600 millones de personas en el mundo y me estoy refiriendo al idioma oficial del Estado español al español en España. En estos 20 años hemos apoyado que los trabajadores españoles recuperen su derecho a una sanidad pública de calidad que les atienda cuando lo necesitan una sanidad quebrada por la inutilidad de los políticos que mientras malgastan el dinero público en fines de dudosa utilidad no financian debidamente la sanidad y la entregan al negocio particular de unos pocos. No contratan y cuando lo hacen es de forma precaria a nuestros médicos enfermeros o fisioterapeutas tan bien preparados por nuestro sistema universitario que ante este panorama optan por emigrar a otros países para desarrollar allí los proyectos de vida que aquí la casta les niega. Falange Auténtica quiere afirmar su compromiso con un sector público suficientemente financiado saneado dimensionado a sus fines independiente de tutelas políticas y en el que primen la calidad la profesionalidad como eje de los servicios que ha de prestar a los españoles. Y decimos esto porque nos compromete y corresponde luchar contra esa globalización que se va imponiendo enemiga de los derechos de las personas y de la soberanía de las naciones que ha generado una nueva modalidad de feudalismo en favor de las grandes corporaciones internacionales que no se detienen ante nada ni ante nadie y si conviene a sus intereses son capaces de provocar guerras crisis económicas interviniendo para ello en los mercados arruinar el tejido productivo de los países y hasta hambrunas que se llevan por delante la vida de miles y miles de seres humanos. Por eso los farangistas seguiremos reivindicando un Estado justo y democrático como defensor de los humildes de la justicia social y del interés superior de la patria y no nos temblaría la mano en una situación de crisis como la que vivimos para intervenir los sectores estratégicos como son las energéticas o la banca y garantizar así los derechos de los españoles acceder a los servicios que nosotros consideramos son básicos. Frente a este tipo de propuestas a aquellos que desde el poder se le ha ido la fuerza hablando de escudos sociales se han quedado en promulgar normas cuyo sectarismo por ejemplo está propiciando la ruina de nuestro sector primario que además de una crisis de precios tiene que soportar leyes como la del bienestar animal que por su ecologismo urbano y desconocedor de la realidad agraria va a obligar a muchos de nuestros ganaderos y agricultores a echar el cierre de sus explotaciones con lo que tendremos que importar los alimentos de fuera pudiéndolos producir aquí con mucha más calidad y creando riqueza en muchas comarcas españolas este tipo de leyes de las que hablo están basados en los prejuicios ideológicos de los partidos que sostienen al gobierno y van a posibilitar que a las calles de nuestro país vuelvan que están volviendo ya de hecho los agresores sexuales que ya se están beneficiando y se beneficiarán de un adelanto en su salida porque la llamada ley de garantía integral de la libertad sexual no garantiza la tranquilidad y los derechos de las mujeres a las que sus promotoras dicen proteger porque es mejor que eso nosotros defendemos un marco legal que garantice la libertad y la seguridad de quienes vivimos en España y largas estancias en las prisiones a quienes decidan perturbar voy terminando nosotros vamos a seguir aquí porque pensamos que nuestras ideas son válidas para lograr una España mejor soberana unida y justa y nos ofrecemos a aquellos que nos quieran acompañar en la tarea de trabajar por eso para superar el presente y ganar el futuro con coraje honor y responsabilidad arriba España arriba la tarea la tarea la tarea ¡Gracias!